Gracias por acompañarnos, estamos en Pasarela y no nos cansamos nunca de decir por qué todos somos uno, porque en Televisa del Golfo somos una familia y usted lo sabe, son muchos años de unión en todos los programas y hoy lamentamos dar una mala noticia, una triste noticia, porque... ...de parte de todos los demás, ya sabes, no solamente los que estamos en este momento a cuadro, sino toda la familia de Pasarela y de Televisa del Golfo, nos unimos en tu dolor. Te queremos. ¡Abrazo, chinito! Verte pronto y pronta resignación para ti, ¿verdad? Y para toda tu familia. Descanse en paz. Descanse en paz, don Rogelio Méndez, chinito Méndez. Y bueno, usted sabe que el show debe continuar y sean bienvenidos al programa de Pasarela. Como siempre, habrá un poco de todo en la cocina. Tengo una deliciosa sopa de tortilla, que aunque hace calorcito, así en el estudio está... Ya parté mi porción y ya ven que todos los días tenemos una frase para iniciar, arrancar esta tarde. Y la del día de hoy dice así. Pobre no es el hombre que cuyos sueños no se han realizado, sino aquel que no sueña. Ahí está. ¿Quién dijo esto? Mary von Ebner. Muy bien. Y bueno, también teníamos el día con historia. Bastante interesante, ¿eh? Se los brindó de una vez. Dice, hoy 17 de junio es el día. Siempre árboles, cuide sus plantas, separe la basura, etcétera, etcétera. Recuerden siempre que con pequeñas acciones podemos hacer grandes cosas. Así, pero... Oye, y rápidamente pasando a otro tema este fin de semana. Qué gusto, muchachos. Oye, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, se vuelve a ver. Yo a mí que estuvo media hardcore la party, ¿eh? Ah, sí, estuvo muy bueno. Vinieron familiares tanto... Quiero copiarnos y todo. No, la verdad, saludos a toda mi familia y en especial... Ruido para allá, para la ampliación. Para la ampliación no era. Como por la luna, luna. Bueno. Hasta allá llegó el ruido. Sí, hasta allá yo escuchaba mucho ruido. Yo decía, ¿qué por acá? Bueno, y que venga el santoral porque hoy se celebra el día de... Claro. A veces nos traen... Ismael. Puse a festejar tu sacahuila, Ismael. Tráenos. Y también hoy es cumpleaños, bueno, hablando de mañanitas, de Aline. Paz, ven siempre, programa de pasarela. Les mando un beso. Sí. Muchas felicidades. Y felicidades a todos los padres que estuvieron de manteles largos ayer, ahora sí, de vuelta a la realidad. Era un simulacro. No, 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 no. Qué bonito. Era como una Semana Santa el día de ayer la playa. En serio, y fue con la azotea. Oye, ¿cuántas familias hicieron carne asada en su casa, en los campos de la UAT? Yo decía, pobres padres de familia. Pues sí, qué emotividad, ¿no? Gritarle al chamaco, eh, pero al rato, pues sí, hay que hidratarnos. Hay que hidratarnos. Claro que sí, eh. O la de la UAT, o la de la UAT, pero hidratar. Yo también fui a la nochecita a la playa, la zona donde venden los celotitos y todo ese rollo. Pero ahorita ya te ponen mesitas comiendo celotito tradicional y todo el rollo. Vamos a la playa nosotros. Entonces yo llevo una mesa y cada quien lleva una silla. Y además cada quien lleva algo de botana. Entonces ponemos la mesa, gente, qué chulada, botaneando, la hielera a un ladito. De repente vienen otros. Que la amarre. Y entonces se empieza a platicar. Sí, la verdad. ¿Por qué no? De paso, ¿eh? Está bueno. El calor. Oiga, y en el centro de Tampico también estuvo lleno. Yo me fui por una nievecita tradicional de Tampico, ya sabes, de esas de las del Sundae. Y ahí fui por una y me la comí bien a Agustín Lara. Ah, muy bien. Sí, de las de la Minerva. Ya le metí gol. Sí. Ya me importa. Ya la van a comprar. Ahí viene David. Ahí me lo cobro a la bolsa del patrón. Ah, sí. Pero bueno, felicidades a todos y a cada uno de los papás. Y qué bueno que no, que se la pasaron en familia y se la pasaron súper, súper bien. Oiga, estamos en vivo. Nos encantaría que se pusiera en contacto con nosotros. Bueno, yo la vi, fíjate. No, yo tampoco la vi. Qué manera de correr, Vela. Ahora sí anda. Cobrando, cobrando. Anda cobrando. Es que hago quincena ya. Ya hago quincena, pero si volada, mi Kika. Ya pagaron, Marión. Oye, lo que te encarregó es cantar. Desde el viernes. Kika, qué onda en qué paro ese asunto, cuéntame. Y cuéntalo todo. Con Kika yo voy a ir a hacer mi depósito de Carmencita. ¿Algún aniversario, festejan algo en especial? Ya me voy. Póngase en contacto con nosotros. ¿Ya está listo, Mario? Ya. Patrón, quiero mandar una felicitación. Venga. Porque el fin de semana me invitaron a la fiesta de Vanessa para que fuera a ambientar, ya sabe. Una que no le gusta el mitote, pues ahí andaba yo con Vanessa y con toda su familia y sus amigos, los maestros. ¿Bajan en el noveno piso? Ay, también, ¿no? En el piso A del Shrine Republic. Ahí después les digo, también se puso bien bueno. Es que ella es famosa, ¿eh? Ya la pueden contratar. Es que yo no paro, porque con lo que me paga aquí no hay cariño. El mejor estandar de Tampico. Yo rapidito un saludo para Adrián Contreras y muchas felicidades porque llevó a cabo el tercer festival de cine aquí en nuestra zona. Y bueno, fue un exitazo. Muchas felicidades, Adrián. Oigan los moviendo, qué guapos, qué galán, esa corbata. Mario, cuéntanos todo. Otra vez muchísimas felicidades a mi papá, Ricardo Treviño Nieto, que ya es abuelito de todo el show. Oigan, y también, como tuve evento el fin de semana, alguien que me puso súper guapo. Ay, pues obviamente a alguien que es bien veloz. Sí, el Benji, Benji Flores, que es experto. Y ahorita que esta semana me voy a ir de viaje, también me recomendó algo porque le dije, me voy a solear mucho, no quiero que se me dañe el cabello. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Qué me sabes? Sí, se me acabó. Muy bien. Tranquilo, va a ser algo relax. Bueno, entonces... Algo tranquilo. Bien tranquilo. Lo que pasa es que les digo que me voy a solear mucho el fin de semana. Y dije, Benji, por favor, recomiéndame un tratamiento, algo para que no se me maltrate el cabello. Y me dijo, sí, claro, además de todos los servicios que tiene de peinado, maquillaje, corte, todo eso, también tiene diferentes productos de acuerdo a tus necesidades, para tu cuidado del cabello, para lo que tú estás buscando. Tiene paquetes para novias, para 15 años, desde, a lo mejor nada más quieres que te arregle ese día, el día del evento, o que para la sesión casi. Saludos, Benji. No he ido, fíjate que yo ya tengo dos semanitas que no voy con Benji, pero, si Dios quiere, le caigo ese viernes. Oiga, y fíjese que está bueno que el novio se vaya a arreglar con Benji, porque luego llegan acá con todo el gel en la cabeza. Los hombres siempre somos dados a ser todólogos, siempre queremos hacer todo, y no todo nos sale. ¿Qué le pasa? Pero bien rico, es que así lo hace Benji. Así lo hace Benji. Uy, no, se lava como tres, cuatro veces el cabello, y tú estás ahí, mira. Sí, me encanta, ya se me antojó. Oiga, vamos a ir con Benji ahorita, de una vez voy a hacerle cita. Porque también te relajas, en serio, no nada más es el cordial, vámonos. No, o sea, es a gusto, muy Agustín. Claro, oye, y el lunes vamos arrancando la semana, definitivamente traemos una energía a todo lo que va, ¿o no? Así me lo hago. Yo sí ando media rota, ya me recuperé ayer, pero bien. No, la verdad yo sí, estoy seguro que toda la gente también, pero anhela. Tú tuviste una fiestona. Ah, sí, pero ya te dije hace ratito, yo quería darle sabroso hasta el amanecer, pero no sé, como que... Estuvo tranquilo usted. Como que los astros no me dejaron... Estuvo nivelado. No me dejaron conectarme con los tarros. Ah, no la conectó. Oiga, voy a contar un saludo. Bueno, yo la conecté muy bien, hasta de mayo, creo, sí. Para los de la escuela Luis Manuel... Ah, no, perdón, al director Luis Manuel Fernández Pérez de la escuela. Sí, saludos a toda la gente, y bueno, ya saben que se puede reportar por nosotros. Vamos a ver qué nos tiene preparado esta semana nuestra queridísima, guapísima Mónica Rodríguez con esta primera parte de Los Zoros Cupos. ¿Qué onda con Tauro? ¿Cómo me va a ir de viaje? Virgo. Así. Ahora sí. Para este fin de semana sí le va a dar con todo, porque ya me dijo que todo fluye. Miren mi nueva propuesta de trabajo, fue un placer conocerlos, amigos. Ya. Se nos va. No, 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 no. No, 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 no. No es cierto, no, 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 no. Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿para dónde te vas? No sé, dijo Mónica, yo no. Cuba, posiblemente. No. No, 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 no. ¿Sabes que me quedo por ahí enamorada? Claro. Era propuesta de trabajo, pero aquí mismo. Propuesta de trabajo. Otro programa. ¿Qué? ¿Cuál partido? Yo no. No, 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 no. Todavía. Pura buena vibra, hay que contagiarlo, bueno. No. Así. Hay bien los partidos de basquet. Ya nos vamos a corte, bye. Ya. Vámonos un corte, ahorita regresamos. Quédense porque tenemos mucho más para todos ustedes. Yo sé que apenas es lunes, pero ya hay que ir haciendo planes. A lo mejor alguien de ustedes pues tiene que festejar un cumpleaños, aniversario o simplemente tiene ganas de consentirse comer rico. Te invitamos a que disfrutes de nuestro hotel en la zona centro de Tampico con una vista espectacular, la mejor vista panorámica de todo el centro de Tampico y también sus excelentes habitaciones de primera calidad. Ven y disfruta con toda tu familia, aprovecha de su buffet en el desayuno, comida o cena. Tienen que venir a su terraza, estoy hablando del Hotel Misión, ¿sí? A su terraza de Shroom Republic con una vista preciosa. Tienen excelentes platillos y un grupo en vivo los fines de semana. Se vive muy, muy buen ambiente y visita su página de Facebook. Los encuentras como Shroom Republic y el Hotel Misión Express Tampico. Además de que los viernes tienen un excelente karaoke y pues tienen dinámicas muy, muy padres. Están Hotel Misión Express y Shroom Republic. Te están esperando a partir de ahorita ya. Yo no perdono los bocolitos del desayuno. Las veces que hemos ido aquí, los bocolitos, wow, muy, muy recomendados. Además de que pues ahí corre un aire riquísimo. No, está, deli, deli, deli. Cuando va, con una sola vez que vayan, van a regresar. Y ya es hora de ir viendo qué vamos a comer, cómo va avanzando la receta de Oscarito. Porque ya todos sacamos numerito. Queremos esa, que es el caldito, sopita. Vamos a verlo. De tortilla. Estamos de regreso con una súper sorpresa porque está visitándonos desde Televisa Monterrey aquí en Tampico, Tamaulipas. Andaba de vacación y dijo, pues si una vez voy a darle una vuelta a mis amigos de Televisa del Golfo y está con nosotros, Tony Garabato. ¡Aplausos, por favor! Que es un artistazo. Gracias. Ya tienes, pero aparte es súper express. En este ratito ya tenemos la primer sorpresa. Adivinen quién es este muchacho. ¡Carlitos Vega! Y estaba haciendo otros compañeros. Así que los agarró desprevenidos. Esto es solamente un ejemplo de tu talento. Pero a ver, cuéntanos más porque es un bonus, es un extra para su evento muy, muy divertido. Yo no me hubiera imaginado que por ejemplo en una boda, una quinceañera en tu cumpleaños anduvieras tú rolando echando relajo entre los invitados. ¿Qué onda? Te dibujo, pues así dice tu playera. Sí, así dice mi playera y es realmente lo que hago en los eventos. No, fue ahí, ¿cuánto se tardó? Les digo que es súper veloza que mi compadre, vamos a empezar. Ahora conmigo. Sí, ahora conmigo, ¿por qué no? Ya echó la mirada. ¿Qué te pasó a mis medidas? 90, 60. Oficial y el teléfono por aquí lo van a poner en títulos. ¡Qué padre! Oigan, tómame la foto del recuerdo ahí con la entrega oficial, quedó padrísimo. Pero también aquí me hiciste cuerpo completo, pero puedes... También hay trabajo sobre pedido. Por ejemplo, yo me regreso a Monterrey, pero me pueden contactar y dibujo y ya se los enviamos. ¡Qué padre! Aquí estoy, bienvenido. A la otra le doy una vuelta con más tiempo, como que mañana ya te re... ¿Fuiste a la playa? No sé. ¿Te echaste unos mariscos? En eso andamos todavía. ¿La torta de la barda? Me falta. Ah, ahorita, no te preocupes, es 24 horas, por si andas medio cruel. También la torta de la barda es un super aliviane. Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla, contrátalo. Es algo diferente, original que puedes tener en tu fiesta y pues expo, boda, quinceañera, todo. De todo, fiestas de niños, lo que sea. ¿Qué quieres decir, Toni? Bueno, pues agradecerte a ti y a Octavio. A todo el equipo, ¿eh? Sí. Ya tienes tarea, todo el mundo se superapuntó. Corte y volvemos. Ve nada más. Toni Garabanzo aquí en Pasarela. Ya estamos en los espectáculos y antes nada más queremos enseñarles rápidamente los dibujos que hicieron de nosotros. Diría, Marcelo, así me hicieron la lipo. Se parece más a Marco Ochoa. Ay, qué bonito el tuyo. Ay, perdón, ahí está. A ver que sí me gustó. Gracias. ¿A quién le hizo la lipo a Angelito o no? ¿Te quitaron los flotis? Mario también le hizo, era dos por uno de lipo, mira Mario. En Esbel. Oye, me las acabo de poner y ya me las quitó las nylos. Las inversiones, las inversiones nos las quitó. Oye, vamos a comenzar rápidamente con la información porque, bueno, saben que desafortunadamente la semana pasada pues subimos el medio de comunicación en luto, por lo que pasó con Edith González. Y bueno, ya se hizo esta despedida en el Teatro Jorge Negrete, en donde estuvieron asistiendo pues muchísimos. Comentando de que de una manera como que de avisar, porque ellas dicen que tienen un humor pues medio bizarro y todo ese tipo de cosas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues ya descansa en paz Edith González. Dolida. ¿Por qué? Cuéntanos. La verdad yo ya sabía, pero desde que salió esta telenovela Hijas de la Luna, sí, Hijas de la Luna, se habló muchísimo. Para empezar. Ah, ya, tan rápido. Pues vamos a mantenernos bien informados, qué pasó el fin de semana, cómo iniciamos la semana y ya nos vamos a enlazar directamente con. Y ahora sí, ya estamos casi a punto de despedirnos, quiere saber a quién más dibujaron, cómo quedamos. En un momentito más ya nos despedimos, vamos al otro lado, a la sala. En un momentito más, vamos al otro lado, a la sala.